Oye Miguel, jejeje, avisa la rodilla allá en Suecia, que llamo mi timba Cuando escuches los tambores de mi Cuba, no sientas el sentimiento de mi tierra Tú tienes que bailar, tú tienes que gozar, tienes que sentir la ruma de mis piernas Y quiero verte a ti bailar sin pretensiones, quiero que sientas el amor con ilusiones Vamos a disfrutar y hoy vamos a bailar, quiero que sientas el sabor de mis tambores Cuando escuches los tambores de mi Cuba, no sientas el sentimiento de mi tierra Tú tienes que bailar, tú tienes que gozar, tienes que sentir la ruma de mis piernas Quiero bailar en todas partes sin prejuicios, y contagiar a todo el mundo con colores Tú no puedes parar, hoy vamos a fiestas, quiero que sientas el sabor de mis tambores Cuando escuches los tambores de mi Cuba, no sientas el sentimiento de mi tierra Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar, tú tienes que gozar, tienes que sentir la rumba de mis piernas Mira, es que mi timba cubana es aguardiente, tabaco, rumbo, lata, negro, rumba Fiesta, alegría, alegría Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, música y tambores, vamos a disfrutar Ven a disfrutar con los tambores de mi Cuba, que esto acaba de empezar Vamos a disfrutar, ven para acá, música y tambores, vamos a disfrutar Si ahora es que comienza, esta rumba no termina, vamos a disfrutar Y avísale a Cristina, música y tambores, vamos a disfrutar Que suenen los tambores, que no pare el carnaval, que no pare la alegría Vamos, dice, vamos a disfrutar Ahí nomás, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a disfrutar Eso, van a marrilla otra vez, todo el mundo Vamos a disfrutar Alegría, alegría, alegría Arriba, mire Ven a las señoras Eso Señora, ya son las horas Ven a las señoritas Vengan, vengan, hay que vengan la mamita rica Ven a las señoras Y no le pierdes el ritmo a la tumbadora A las señoritas Ay, lora, lorita Encuentra a las señoras No me pares en la cintura, nena Y mucho menos ahora A las señoritas No te canses de bailar, muchacha, ya son las horas Mueve la cintura, mamacita, con mi timbala Baila con mi timbala Ay, mame la cintura, pero mira como dice el coro Esta rumba está en la calle Mueve la cintura, mamacita, con mi timbala Baila con mi timbala Ay, no te agites, cogelo suave, llego mi timbala Baila con mi timbala Ahí, no te agites, cogelo suave, llego mi timbala Cultura, ay, no te agites, cogelo suave, llego mi timbala Baila con mi timbala Baila con mi timbala Baila con mi timbala Viva el guapo Ahí, no te agites, cogelo suave, llego mi timbala Eso es lo que hay Ay, no te agites, cogelo suave, llego mi timbala